¿Qué tal amigos? Como sabéis, este tema ha dado muchísimo que hablar, muchos medios digitales han hecho que incluso de esto, a ver, no es que esté robando comida a Dara ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que es llamativo que a Dara se le haya hinchado la barriga. El motivo lo va a dar ahora una nutricionista. El otro día hice un vídeo con un familiar que es nutricionista y nos dijo más o menos exactamente lo que va a decir la experta en Sálvame y es que, pues, por lo visto, como habéis visto, a Dara en un principio adelgazó muchísimo, si me permiten las notificaciones, un segundo que lo ponga en silencio. En un principio, en un principio, la vimos muy delgada, es decir, si vemos las imágenes incluso delante y el después, ¿vale? Es que estaba muy delgada, es que eso fue cuando perdí una barbaridad de kilos y desde hace semana y media, dos semanas, es verdad que esa barriga, o sea, se ve que ha perdido muchísimos kilos porque es el antes y el después, ¿vale? De entrar en superviviente y la verdad que es brutal, pero ahí no tenía barriga, entonces lo extraño es por qué le ha salido la barriga ahora, de repente, ¿no? Yo recuerdo a otros grandes hermanos, uy, grandes hermanos, de otro superviviente cuando dos o tres días después, también le pasó a Gianmarco el año pasado, yo recuerdo que el año pasado le pasó a Gianmarco, pero fue los días esos que ya estaba en Madrid, que yo creo que ya le habían dado comida y se había inflado a comer, creo que fue por eso. Entonces, claro, no le había dado tiempo al cuerpo a, digamos, reponerlo por partes iguales y el estomago lo habían agrandado en cuestión de tres días, ¿no? Pero claro, aquí, y vamos a ver exactamente qué es lo que dice, como sabéis, os pongo el audio y no os lo puedo poner las imágenes para no tener problemas, pero bueno, vamos a escucharlo porque es muy interesante. A ver, antes de empezar con conjeturas, tenemos dos opciones. Vale, antes de empezar con conjeturas, dice que tenemos dos opciones, ¿vale? Dos posibilidades, ¿vale? Que son las más comunes, tenemos pacientes o personas que son... Eso es que es lo mismo que dijimos el otro día con el nutricionista familiar mío que nos mandó un audio, ¿vale? Muy delgadas de base y se someten a una bajada de peso bastante rápida que ha pasado con ella al inicio y el cuerpo para... Y vemos, hemos visto la imagen anterior a una dara extremadamente delgada, pese a que no tenía, no estaba gorda, pero la hemos visto que ha perdido muchísimos kilos, ¿no? Para compensar que no se desmaye ni que tenga ningún trastorno ademino-hipobulémico, por ende de volumen, retiene líquido. Esa puede ser una de las opciones, que retenga líquido porque el cuerpo ha perdido muchos kilos y para que no se desmaye pues retiene líquido, ¿vale? Esa es una de las opciones que da. Para protegerse. Para protegerse. Para muy bien. ¿Para quién ha dicho eso? Yo, Terelu. Que se protege mucho. Yo tomo líquido para protegerse. Bueno, la verdad que la nutricionista es muy cachonda porque nada más llegar ha dicho yo muy bien, yo estoy muy bien, estoy morena todo el año, claro. Es morena de piel, pero todo el año, ¿no? No sé, no sé de qué país es, pero bueno, es morena de piel. Es que ya no hay. Lo que está diciendo la doctora es lo que a mí me está pasando con la barriga. Yo tengo barriga con madara porque retengo líquidos. Sí, Belén, lo tuyo es porque retene líquidos. Puede ser, porque Belén es verdad que tiene una enfermedad de la diabetes y puede ser que ella retenga líquidos, es verdad que desde que está con diabetes, en su caso puede que sea verdad. Sí, puede que sea verdad porque desde que tiene la diabetes, a ver, el cuerpo te cambia. Cariño, sí, entonces, pero es que acuérdate que no estás en una isla, por ende, bueno, igual, entonces vamos a hablar de la diabetes. Claro, pero Electa, hay una realidad que ella pierde muchísimo peso, muchísimo, y hay un momento, hace nada, que es cuando enciende a la diabetes y la acaba de explicar. Es que lo hemos visto, lo hemos visto antes, es que estaba muy delgada y de repente es cuando echa la barriga, solo barriga, ni brazo, ni culo, barriga. Entonces, eso es lo que nos ha llamado la atención, que no ha sido progresivo. Claro, entonces, bueno, he tenido que pasar dos circunstancias. La primera, que ya la he explicado. La primera, que sea algo fisiológico, que el cuerpo compense por una pérdida muy rápida. No pasa a todo el mundo, ¿eh? Es como un punto de protección, ¿vale? Y encima es cárcel y hereditario, que el cuerpo se vuelve como un recaptador o ahorrador de agua para compensar esa pérdida rápida. Vale, esa es una. Esa es una, ¿vale? Porque encima puede explicarse por qué no solamente inflamó el estómago, sino todo el cuerno, ¿no? La cara, el pez. Bueno, es verdad que los brazos y eso no los ha hinchado, ¿no? Y la cara tampoco se la veo yo muy hinchada. Yo creo que nada más que la barriga, es raro. Eso, sí, sí. Los hombros. La segunda puede ser una especie de infección bacteriana que ya sea adquirida en el momento, o sea, allí en el... Bueno, lo que había dicho también Nutricionista el otro día en mi canal, en el audio, ¿no? Al final estás comiendo cosas sin cocinar, estás comiendo cosas de una manera que cruda en muchas ocasiones, pues no está bien hecha del todo. Y claro, ahí puede entrarte cualquier infección bacteriana que pueda hacerte que se inflame, ¿no? En la isla o llevada desde España, ¿no? Estamos hablando del helicóptero Pylori. O cualquier otro. No, yo eso exactamente no creo que sea. Que lo traiga de España, madre mía, que lo traiga de España... Tres meses después le sale la barriga, de la bacteria. Eso ha tenido que ser, pues precisamente por o la opción primera de retención de líquidos o la opción segunda que haya cogido la infección allí por lo que están comiendo. Es que están comiendo, a ver si me entienden, allí no tienen agua normal para limpiar las cosas, el agua salada del mar, que cualquier bichito que se come, cualquier caracolito... Yo es que no sé lo que... Cangrejo, que no esté bien limpio, que yo qué sé, que esté sucio, que tenga cualquier bacteria, claro, pues tú con el hambre te lo comes todo, ¿no? Allí y cualquier cangrejo que te hayas comido y no esté bien comido, o sea, bien cocinado, bien limpio, ahí ya puedes tener el problema, ¿no? Cualquier bacteria, o sea, no le moches un diagnóstico, pero cualquier bacteria que trabaja una alteración al estómago y produce gastritis, inflama lo que es el estómago, ¿no? Entonces, lo que se ve es inflamación al estómago en el momento de comer, los gases, y el cuerpo cuando hay una infección se protege inflamándose a sí mismo. Así que eso puede ser la segunda opción, perdón, no digo. Pero si fuese la segunda opción, tendría molestias, ¿no? Le dolería o hubiese... Pregunta interesante. Sí que es verdad que si es una infección, digo yo que a ella le molestaría, ¿no? O no. He tenido que consultar con el médico y, sin embargo, ella parece que está perfectamente. A ver, yo no sé, yo no he estado ahí en Honduras. Yo sé que hay un equipo de médicos perfectamente que la estarán tratando, ¿vale? Como quiera, cualquier infección estomacal que produzca gastritis no se quita en una semana, ¿eh? Trabajamos durante uno o dos meses en lo que... Sí, pero la pregunta es, ¿eso duele? O sea, ella, vale, se la ve más hinchada, pero no vemos que se haya quejado al médico. No ha sido noticia en su prohibiente. ...cuál tendrás. Aunque comas, porque la niña está pasando hambre. Si tú pasas hambre, come lo que te dan. O sea, que te da igual. Aunque te sientas mal después y se te inflame el estómago, como se nota en estas fotos, ¿no? Entonces, todo esto puede producir esa inflamación, no va al baño bien. Claro, luego tendrá otro problema cuando vuelva, ¿no? Porque cuando vuelva y empiece con una alimentación normal, el cuerpo vuelve a reaccionar otra vez, me imagino. Correctamente, pero créeme, hija mía, que va a durar tres horas sentada en ese váter y va a soltar hasta el espíritu... Tiene tonarte la nutricionista, ¿eh? ¡Tú santo! O sea, han cogido una experta totalmente cachona, qué curiosa, ¿eh? Lo digo para bien, ¿eh? O sea, me encanta. No, no, es así. Cuando llega aquí y empieza a comer lo más grande, evidentemente tendrá dos o tres días el cuerpo cambiado y evidentemente lo que más hará será seguramente ir al váter. Pues ya está, como ha dicho ella. ...se va a quedar con la experta. Oye, ¿y tiene que ser algún tipo de tratamiento? A ver, yo lo que tengo que sí sé seguro, que los médicos supervivientes lo habrán determinado, el tratamiento para cualquier infección bacteriana que produzca gastritis, que es inflamación, a niveles, no solamente un tipo antibiótico, sino... A ver, otro día se estaba quejando de que olía mal el pipí, que se habían hecho pipí fuera del urinario los hombres que había en la isla, y me imagino que era porque estaba acudiendo demasiadas veces. Puede ser eso, ¿eh? De que ella estuviera acudiendo porque siente malestar, pero no tanto como para haberlo contado en superviviente, ¿no? No, un protector a nivel de estomacal, encima tiene que... Además, debemos de tener en cuenta que seguramente a lo largo de estos tres meses y pico habrán tenido épocas de comer algo que las haya sentado mal y de haber ido al váter, pues en vez de ir una vez al día, pues haber ido cuatro, ¿no? Es decir, algo me ha sentado mal, pero tampoco es que me tenga que ir al médico, ¿no? O que me tenga que revisar. Tiene que llevar una alimentación porque tiene que tener siempre algo en el estómago, ¿eh? Ya me están patando la pecho, oye. Oye, Lézcar, aprovechando que estás ahí, esto de pasar mucha hambre y de repente... Eso es. Y de repente ponerse morado de dulce y comerse una tarta así de grande... Bueno, ya esa pregunta ya está fuera de orden, no tiene nada que ver. Y eso sería un poco con el exterior cuando salga. La cuestión, no sé vosotros cómo lo veis, pero vamos, parece ser que es una... Yo diría que es una infección más que otra cosa, ¿no? Por más o menos lo que... Una infección bacteriana que no le está causando mucha molestia en plan de que haya tenido que llamar al doctor, pero sí que ha tenido que estar ocurriendo seguramente al urinario más de una vez, o al váter que tengan por allí. Y por eso, de hecho, Adara se estaba quejando bastante sobre ese asunto, como que olía mucho a pipí, porque claro, echará allí bastante rato últimamente, desgraciadamente por el tema ese. Y bueno, esperemos que al llegar aquí a España la miren de nuevo, la siguen mirando, y bueno, que lo que tienen en el estómago, si es una infección, pues que de algún modo se lo curen, ¿no? Pero claro, es lo que están diciendo, si no tiene una alimentación lógica y normal, con el estómago vacío darle medicamento tampoco es sano eso, ¿no? En fin, a ver si termina ya superviviente y pueden recuperarse todo más o menos. Y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!